Otra enfermedad que es indeseable y que ya se detectó en Morelos es la hepatitis aguda grave El gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud detectó esta enfermedad a la que calificó de muy probable Dijo que este primer caso probable de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en la entidad Ya se ha detectado, corresponde a una fémina, así dice, así dice la Secretaría de Salud, una fémina ¿Qué es una fémina? Una mujer Una mujer, ¿verdad? Bueno, así dice, corresponde a una fémina de tres años de edad A quien se le realizaron los estudios correspondientes y los resultados fueron negativos al virus de la hepatitis A, B, C, D y E Por el momento presenta evolución favorable La dependencia precisó que de acuerdo con el aviso epidemiológico que emitió la federación Este caso cumple con los criterios y definición operacional de un caso probable Será la Dirección General de Epidemiología la que pues determine el diagnóstico final Recomendó a la población lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño Previo a la preparación de los alimentos, beber agua potable y llevar a los menores a la unidad de salud Para completar el esquema de vacunación contra la hepatitis B ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!